Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Y como veis en pantalla estamos en el Minecraft de PCS4 Y estamos con el chengue FelaGaming Ahí está, y hoy estamos aquí en este segundo capítulo El primer capítulo lo tienes en el canal del chongolo trongolo FelaGaming Efectivamente Y jugaron aquí, hicieron en esta casa los... Nuestros primos, los chinlos Que son Fulgencio y Filomeno, que los tendremos por aquí dentro de un poquito Estarán llegando ya, a sus aposentos ¡Eh, eh, eh, aquí estoy, eh, eh, eh! ¡Calla, calla, calla! Ya está nervioso Filomeno dice que no quiere hablar hasta que no se ponga el casco Así que no... No va a hablar dice, ¿no? Dice que no Vale, pues... Pues venga ¿Qué quieres hacer? Fulgencio y Filomeno Pues... Mira, lo único que he hecho ha sido Lo que encontraron nuestros primos Ponerlo en el horno Y ir haciéndole un poco La carne, el hierro que encontraron Y demás Lo demás yo creo que le daba A seguir dejando a ellos, ¿no? Que sigan Sí, claro que sí, se lo hagan ellos Que son ya mayorcitos, ¿verdad? Ni puñetero caso No, no, que no dice nada No dice nada Está aquí en silencio Bueno, pues cuando Cuando quiera le pasamos los cascos Y que vayan ellos a A seguir Pues yo sí que eso lo doy yo Porque está este aquí nervioso ¡Sí, yo quiero jugar ya! Joder, que está este ya aquí Bueno, pues venga Le damos los cascos y que empiecen ya a jugar ¿Sí? Claro que sí Venga, pues toma, Fulgencio Va, va, pero menos Yo me he hecho un cabello Hola 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 Hola, Fulgencio Hola 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 ¿Cuánto tiempo? Eh, sí, 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 sí Un capítulo nomás, no menos Sí 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh, no sé ¿Y tú? Eh, mira dónde está el escudo Oh Jejeje ¿Y está bonito? ¿Eh? ¿Está bonito? No Es un poco cuadrado ¿Eh? Pero sí Yo... Oh 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 Yo pensaba que era redondo Oh Oh Pues me hago la casa redonda Ya, tienes redonda Ya está... Estamos aquí dentro ¿Pero? Acá redonda Mira, mira No hay picos No hay picos No, no, aquí es todo el rondo Mira Bueno ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues no sé ¿Qué hacemos? Eh, pues no sé Jajaja No te rias, cabrón Es que me hace gracia Toma me he encontrado, eh, eh, eh Pues a la calle, a ver que hay por aquí Pero que calle, si esto es un bosque Toma, toma Mira como he encontrado aquí Pero que bosque, si estas en la ciudad Toma, es que te estoy dando cosas Que eso ya lo tengo despendido Pue, que me ha dado por otra vez Mira, un lagarto Jejeje, un crepe, crepeeeer Mira que, mira que me pego con el Que tonto es Pues yo me la pego con el dinosaurio este ¿El dinosaurio? Si un dinosaurio, ¿se es una polla? ¿Tienes ahí otro dinosaurio? ¿De donde? Pero tu desde cuando has visto Puercos bañándose Puercos, que puercos Oh mira que guarro es Uy, ha hecho un ruido Si, ha hecho, uuuhh Uuuuh Otra vez Oye Dime Que malito ¿Y que te pasa? Pues que tengo mocos verdes Ah que tiene la regla Por la nariz Por la nariz Tiene la regla por la nariz Si mira Mola A veces estornudo Por sangre verde Si Ostia Que cosa mas Mas guay Te toque Te pasan Eh, nos vamos a la mina Vamos a la mina Pues dicho mi primo Que la mina es guay Y yo soy guay Asi que voy a A la mina Espera, espera, espera Me toque el Me toque traer la linterna Si, la. Ah si verdad La bla 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 Y la bla 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 Y la bla 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 Hola linterna Tienes que coger cabron Y lapos Si 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 Sí si si Me das cabron Claro Te tienes que hacer con el cabrón y con los plapos, las tronchas, esas, ¿cómo se llamen? Las tronchas Me da... Pues dame el cabrón Pero que yo no tengo Que ya hay aquí el baúl Ya no hay, ¿qué lo coge? Pero esto no es un ataúl Pa' mudarnos Yo no te entiendo, ¿eh? Venga, va, vamos a ver Yo me voy para abajo, mira, y te espero abajo Un momentico, ¿eh? Que te voy a hacer Otro pica toste Uy, ¿qué ha pasado? Toma, toma ¿Qué ha hecho eso? Toma, toma ¿Pero para qué me escupen lapos estos? Otra más Gracias Sigo picando Ha dicho mi primo Luis Nieves, en la gaming Que quien encuentre diamantes tiene premio No, pero no es peta gaming No se llama peta gaming No, poña gaming Bueno, pues yo tu primo peta gaming Que te diga qué que hacer Pues no sé Picar, mucho picar Mucho picar Tiene que decir que me ha gustado Pues a mí no Se me ha hecho pupa en el brazo Pues a mí me ha gustado mucho Es raro que no te guste Claro A mí es que no me ha gustado Me estaba ennubilando ¿No te gusta que te peguen? Sí, me gusta Pues a mí me encanta Pero con la mano abierta Es que no deja señal Cada uno de esas De las buenas Ah, mira Me he apelado yo mismo Porque me gusta No me empongas Un castucho de estos Es que me he equivocado Pues no te equivocas, cabrón Eh, me he perdido Bueno Pero vamos por aquí Bajo, a ver qué hay Toma, vamos a la mano abierta Pumba Ah, no me ha visto ¿Quién ha sido? Ah Andá, pero aquí Solo estamos tú y yo Claro ¿Quién va a hacer Si no, pues tú Vale, yo voy a bajar para abajo A ver qué encuentro por aquí ¡Felomero! ¿Qué? ¿Te sabe el chiste del pepino? A ver, ¿cómo era? Que no, no, fe Bueno, el del pepino no El del pepino no Entonces, ¿cuál? ¿Te sabe el chiste de gato? ¿Y cuál es el chiste de gato? ¿Cómo se dice gato en italiano? Pues, ¿cómo se va a decir? Pues, ¡meaú! No ¡Anda, fechichoy yo! ¡Qué chiste más! ¡Pero te suele italiano! ¡Qué chiste más bueno, tío! ¡Me gusta mucho! ¡Utia! ¡He encontrado una cueva! ¡Fugencio! ¡Cada aquí! ¿Pero te suena a chino o no te suena a chino? ¡Pues claro que sí! ¡Hijo italiano! ¡Que estoy aquí! ¡Tú, tú! ¡Oquísimo! ¡Tú ya! ¿Qué haces ahí? ¡Venga! ¡Vaya! ¡Eva! ¡A ver! ¡Me empujas! ¡No, no! ¡No! Sí, sí! ¡Que salto un trampolín! ¿A trampolín? ¡Un trampolín sí! ¡Jajajajaja! ¡Posteate! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Que me ha dado miedo! ¡Me ha dado miedo! ¡Me ha dado miedo! ¡No, pero! ¡¿Ni se sabe lo que?! ¿Italiano o chino? ¿Qué te lo has dicho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues agárame pepino No, en serio, agárramelo Eres muy gracioso ¿A que sí? Me dice mi mamá Me hace mucha gracia Si la tontería se comprasen Seríamos millonarios Me hace mucha gracia ¿No? Que sí, que sí Ah, pues ríete Ya me he derido Agua, agua Agua, la ducha, la ducha Que sí, que... Pero si hay mucha agua por aquí ¿Por qué tiras tanto? ¡Hostia! Otro lagarto ¿Dónde hay malagartos? ¡Aquí abajo! ¡Ve a hacer! ¡Hostia! ¡Qué has putado! ¡Uh, no, mate! ¿Dónde estás? ¿Abajo? ¡Fugencio! ¡Ah, vale, vale! ¿Pero qué haces ahí? ¡Aaah! ¿O sé? ¿Tú eres un loco? ¡Aaah! ¿Tú eres un loco? ¡No! ¡Un poquillo! ¿Pero tú estás loco de... 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 No, en serio, no. ¿Qué? No. ¿Que a ti se te va a... la pinza de esta... de... de tener las dopas? La zapa. ¡Ah, pues tú eres y no miro pinzas! ¡No puede! ¡Ey! 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 Me acuerdo! ¡Ey! 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 ¡Wey! ¡Es! Nosotros aquí intentando hacer la serie y... ¡Ey! a un vampiro pegándonos! ¡Menudo mierda! ¿Qué es? A ver qué ha sido a estas zonas por ahí ¿Yo? Tú no Posee murciélago ¿Pero dónde vas por ahí? Pero tú estás loco que no lo vas a poder subir ¡Dios hombre! Que he encontrado el emeralda Ya verás Ya verás tú loco para subir Lo que te va a costar He encontrado el emeralda No la piques ¿Pero qué es eso? ¿Esmeraldala? ¿Sí? Pues emeralda Pues muy bien entonces Tenemos que hacer un horno Un horno ¡Hostia! ¡Tos corazones! Pero es que Te estoy diciendo que está muy loco Y hay que subir para cima Para arriba voy Para arriba vengo ¡Vengo! ¡Ustedes murciélago otra vez! Mira te ves ¡Hola! No te veo pero me voy ¡Adiós! ¡Ah sí ahora sí! ¡Hola! ¡Sí hola! Venga vente por aquí Estoy llegando Que aquí hay Esto es una escalera ¿Dónde? Aquí Mira Ah sí Ya la veo Y por aquí subimos Para abajo Ah vale Voy para abajo Pero por aquí Te estoy diciendo Mira ¿Para dónde? Madre mía No te estoy enterando De nada Mira como vuelo ¡Uso hay una avioneta! Ajá Hostia oigo Oigo un pundis Eso ¿Un qué? Un pundis Pues no le pegues Al pundis Un pundis Sí que va Es que es así Con las manos Hacia arriba Y parece que esté No sé Un pundis Un pundis Un pundis Claro Tienes un pundis Un pundis Me permite el pundis Un pundis Un pundis Oye que bonita Nuestra chabola Eh sí Mi mamá Diciéndome Que estudios de ingeniería Pero ¿Qué es eso verde Circular Que hay por ahí? ¿Eh? Mira Ven Fugencio ¿Qué es eso verde Que hay por ahí? Es ese Hostia ¿Eso es el Zeke? No sé Pero ¿Le saludamos? Vamos a saludarlo Es nuestro Nuestro primer amigo De 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 la ciudad Es contaminante Porque estamos en la ciudad Ahora mismo Mira cuántas fincas Cuántos parques Cuántos Semáforos Ah sí Mira Otro lagarto ¡Ay que viene el lagarto! ¡Ay el lagarto! ¿Qué es eso? Ya muerto Es que no puedo subir Joder Mira un amigo pequeño Uy Serán sus hijos Serán sus hijos Como un amigo no era, eh? A ver, a ver, a ver... ¡Hola! ¡Uff! ¡Uff! ¡Nuestro amigo! ¡Nos quiere mucho! Porque viene mucho a por nosotros Sí, nos quiere mucho, son nuestros amigos circulares Y... ¡Eh! ¿Qué pasó está? Un huevo verde, 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 un huevo verde Es como recompensa a que estamos ayudándole a liberarse de su... De su espíritu Claro, nos quiere mucho y nos da su amor Verde, sus... ¡Eso es! Pues estos son nuestros primeros amigos Los circulares verdes... Mmm... No sé de qué colores son ¡Ja, ja, ja! Sí, nuestros amigos... ¡Ja, ja, ja! Nuestros amigos circulares verdes... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, Fugencio, vamos para allá Esto me recuerda... A la vez que canté una canción ¡Mira! ¡Mira! ¡Tenemos arañas! No, una araña no me gusta ¡Ay! Un ponzi de esos ¡Hostias! Cuidado que... ¡Me ha pegado! El ponzi y la patraña ¡Hostia! ¡Que tiene una pala, niño! ¡Una pala! ¡Panito! ¡Que eso! ¡Oh! ¡Me cago en la madre que he pedido a Paneto! ¡Fugencio! ¡No! ¡No lloré en mi muerte! ¡Ey! ¡Que estoy aquí! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Que te iba a decir que lo que tenía el ponzi ese no era una pala, era un podo, un podo para comer ¡Un podo! Un podo, un podo... ¡Claro! Esos que, esos que los chupas así Que te pensé un lemur ¿Un lemur? Esos ahí, esos lemur Hola, estoy en casa ¿Quién es hierro? ¿Qué hace chupada con él? A ver quién A ver quién Y a, y a Espera que sigo un tesoro ¿Eh? ¿Qué te pasa? Porque me han traído ¡Selvenido, no! Toma Estoy aquí ¿Qué es esto? Pero, ¿yo para qué quiero esta mierda? Esto es para ti A mí me da nada, se ha visto Pero que yo no quiero carne podrida Que no está podrida Que es solo el principio Se lo voy a dar a los porcos No puedes Toma ¡Pitas, pitas, pitas! Bueno Yo solo a los porcos Los porcos No sé ¿Qué van a hacer? Te van a matar al hombre Yo quiero un podo De esos que tenía el pondis ¡Niño, niño! ¡Niño, niño! ¿Dónde hay niños? ¿Dónde hay niños? Uy ¿Te estás comiendo un podo? Un podo, sí, un podo Porque yo quiero uno Y no hay por aquí ¿Sí, sí, yo tengo? Yo lo quiero de... De porto de la C ¿Eh? De porto de la C Quiero yo un podo ¿De qué? De porto de la C José, José José, es un marrón Y negro Toma Toma ¿Qué? Un podo Ah, no Es un hacha Es un hacha Pero es un hacha De plata De hielo Es un hacha De fósil Sí, le pierdo a fósil ¡Vamos, chavales! ¡Con la filarmónica! ¿Sabes tocar la guitara? Porque te he oído tocarla La filarmónica ¿Cómo haces tú ahí? Digo, ha tocado la guitara ¿Ves? ¿Usted quiere quitarla más guapa? ¿Es eléctrica o es... Española? Atmosférica Atmosférica, qué guay Yo también quiero una de esas ¿Pues no tiene turbo? ¿Pero para dónde vas? ¿Pues dónde vas? A ver, a ver No sé ¿Pues dónde vas tú? ¿Pues detrás tú ya? Yo vengo a probar la emeralda Yo voy detrás de tu... Del rastro de tus pedos Voy odiendo Y digo ¡Ay, por aquí va! ¡Olé! Me han dado un tono celeo De esos que pone El trofeo ganado El... Regateador No sé qué significa Si yo no sé Jugador de fútbol Uy A veces que las pelotas verdes Que nos han dado Nuestros amigos Es por eso Para jugar a fútbol ¿Tú crees? Puede ser Mira Pues tiene sentido La verdad A lo mejor son pelotas Para jugar a... A... A fútbol ¡Olé! ¡Olé! He encontrado, joro ¿Qué coño es esto de aquí? Perdón Perdón, perdón, perdón Por la parada Perdón Que no quería decir Coño Quería decir esta cosa Pero coño, coño No lo quería decir ¿Vale? Joder, pues dis polla Perdón por decir coño Porque es que la palabra Coño no se dice ¿Vale? Así que coño Y cuña no se dice Perdón Pero coño No lo digas más Ay coño Es que no lo quiero decir Coño Así que perdón Perdón Ay, esta bolla Ya tiene champú Ya directo Y digo Perdón Tiene champú Es agua Que estaba así Como color rojizo Naranja Y digo Si me meto dentro Ya me lavo ¡Pues al brazo! Rojo Ya me baño Y me lavo Como si fuera Todo junto En conjunto No No se si me Explico Dale mal pito Si Se ha ido todo ¿Cómo que se ha ido todo? ¿Qué tenías? Importante Si No, escotas Pelirrojo Si Arcelácel la hoguera Pelirrojo Si 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 No, no, no 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 Madre mía ¿Cuánta madera Tenemos ahora, eh? Oh, Pelirrojo Espera Que voy aquí Hacerme algo de Pospados Y luego me voy a hacer unas Unos picos ¿Una es qué? ¿Una es qué? ¿Una es qué? Y me quiero hacer una espada O dos O tres ¿Una es qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¡Ah! No entiendo Esos ruidos Bueno Te voy a acompañar abajo y ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¿Pero por dónde estás? Que no me acuerdo Por donde tú estás que yo teñí el pelo de Pelirrojo Sí, 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 pero por aquí Metido por aquí Por el agua que estamos en acuópolis ¿Eh? ¿Eh? Tengo muchas cositas Muy bonitas Pues estoy bajando ¡Hostia! ¡Qué susto he matado! Estoy aquí ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? No tengo nada No tengo nada ¡Cagón! No ¿Y ha cagado? Pues cagón ¡Dame comida! ¡Y he echado un sonullo como la copa de un pilo! ¿Y tal que a gusto? ¡Sí! ¡Volvamos muchísimo! ¡Se arroja y no te queda a gusto! ¡Mal choruso! ¡No! ¿Para que sí? ¡Que gracioso! Me hace mucha gracia tus chistes así Con segundas No Eso era en tercero Ah Pues vale, pues en tercero ¡Mira! ¿Ves? ¿Ves como aquí había? ¡Ey! ¿Que aquí hay cosas? ¡Eh! Chaval, he encontrado un tipo de diamante ¡Que ahí tienes carne! ¡Que es mío esto de aquí! ¡No te da cuenta! ¡Que tengo un tipo de diamante! Ahí hay una... ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡No me lo puedo creer! ¿Esto qué es? ¡Fugencio! ¡Viene aquí! ¿Esto es lo que tú estás buscando? ¡Ven! ¡Ven! ¡Cose! ¡Ven! ¡Aquí! Un momentico Esto es azul ¡Hostia! ¡Esto es! ¡Hostia! ¡Eso no es! ¡Lápiz Cazurro! ¡Sí! ¡Pues vaya puta mierda! ¡No me quiero! ¡Hostia! ¿Qué? Si lo menos que llevamos dos episodios ¡Que llevamos dos episodios ¡Nomás ya hemos encontrado! ¡Hierro! ¡Niño! ¡Hierro! ¿Ah no? ¡Hierro! 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 mejor me espero... a que tu se vengas porque solo no quiero ir. Me da miedo. No te hagas miedo, loco. A ver, ¿eso qué es? ¿Qué dices que hay por ahí un hombre feo? No, hostia, que hay aquí un ponzi de esos. ¿Qué? Un ponzi. Me acabo de quedar sin trongo, digo, sin pico. Mira, mira, un ponzi, un ponzi, ¿o ves? Sí, sí, le hemos pegado. Claro. Espera, espera. Mira, mira, ven un momento, ven. Mira, ven, ven, ven. Mira, ponte aquí y mira frente arriba. ¿Eso qué es? No sé. ¿Hierro? ¿Oro? No, lo del lado, lo de la derecha. La pesca zurro. ¡Hostia, mira! Eso es lápiz. ¿Qué me ha pegado? Pero no hay, no hay diamantes. No. Pues voy a mierda. Me la juego, eh. Vale, va. Yo te miro desde aquí. Si nos pierdo nos perdemos todo. Vale, me gusta el juego. A mí me gustaba más cuando veía cómo se jugaba, ¿no? Cuando lo juego yo, pero bueno. Bueno, da igual. Vamos a ver. A ver qué pasa. A eso te refieres, Azulico. Sí. No, esa es la pica zurro. No, no es Diamantum. A ver, espérate. Me está viendo, 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 me está viendo. Pues claro que te estoy viendo, pero estoy esperando a ver qué haces. Es que claro, yo... Venga, va, voy a subir. Para no estar aquí parado. No, no. Mira, me está viendo. Ah, vale, vale. Pues te miro, te miro. Hola. Hola. ¿Esto Azul? Sí. No, es la pica zurro. Joder, pues voy a caerlo de capiz... de capizca zurro. Espera, ¿qué hay ahí? ¡Hielo! Eh, yo creo, yo creo que voy a subir arriba y... ¡Ah! ¡Que me están pegando! ¿Por dónde volvemos a casita? ¡Ay! ¡Que me pegan, que me pegan! ¡Necesito ayuda! Porque tengo poca vida. Voy para allá. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya lo he matado. ¿Qué te quería decir? Que quiero... Yo lo que te quería decir es por dónde se va a casa, que tengo dos corazones. Sí. Tengo miedo, loco. Y acabo de aquí el vídeo para que los... los topimos... y hagan sus cosas. Sí, sí. Así que yo creo que... Uy, mira, aquí tenemos otra vez... Eh... Odo. Odo, tenemos Odo aquí. Sí, pero vamos para casa. ¿Dónde? ¿Y por dónde está? Yo no me acuerdo. Esto es una aventura para los chilos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, no me vuelves loco. Para un momento. ¿Dónde está? Es por aquí. Vente. Sí, sí, por ahí. Y... No me acuerdo de por dónde. Será por aquí, ¿verdad? No, no, mira, por aquí. Ah, sí. Es verdad. Es que tú... te eres muy listo, ¿eh? No, pero... a veces como carne. Ah, yo como te dije el otro día que yo estudié... yo estudié en Fox Shots. Ah, pero que tú estudias. Sí, yo ya no. Yo ya tengo todo. Mi máster, mi... mis oposiciones, todo. Lo tengo todo. ¿Tú qué? ¿Qué tenés tú? Mi máster, mi proposiciones. Lo tengo todo. Qué guay. Sí. ¿Y yo? ¿También? Yo también, mira, todo va a partir chaviarlo yo. No. No. Aquí no había... no hay ningún... te lo entiendo. Eh... No sé quién es ese. No sé quién es ese. Ah, ve, 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 ve. Ya me encontré. Ah, este es la fórmula 1. Este es la fórmula 1. Este es la fórmula 1, ¿verdad? Este es la fórmula 1. Este es la fórmula 1, ¿verdad? Este es el calvo. Eh, ese. Eh, ¿por dónde vas? Escucho un plongo de esos. ¿Un plongo? ¡Hostias! ¡Mira, mira el lagarto! ¿Dónde? ¡Ay! ¿Dónde está el lagarto? ¡Venga, pégale fuerte! ¡Ay, cuidado! ¡Uy, uy, uy! Hoy tengo por aquí... Muchos... Pondis. Pondis esos. ¡Momento! ¡Hostia! ¡Ven aquí! ¡Me ha hecho pupita! ¿Has muerto? Sí. ¡Corre, corre! Aparece, aparece. ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, vente! Si yo no tenía nada, me daba igual. ¡Pues yo tenía diamante! Ah, pues sí tenía diamante, ¿verdad? ¡Mentiroso! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ah, vale! También puedes ir por ahí. ¡No tenemos nada y hay otro lagarto! ¡Pum! ¡Que me ahogo! Esto está allí, está allí, está allí. ¿Dónde? ¡Se ha tirado un esqueleto! ¡O sea, un hombre flaco! ¡Ay, que me he caído! ¡Ay! ¡Que me están pegando! ¡Vaya a morir otra vez! ¡Aparta, aparta, aparta, aparta! ¡Vaya a morir! ¡Quita! ¡Importante, no mueras, por favor, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te has llevado todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Caca! ¡Vaya! ¡Pues me supo adiva! No, no! Mira, mira a ver si hay algo, por favor. Por ahí. No, 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 no hay nada, ya no hay nada. ¿Seguro no hay nada? Claro, seguro, porque... La has cogido tu todo, yo me he cogido... ...el... ...esos ojo que hay... Que no sé cómo se llama Y un Y un pico Y un poco de 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 Gisaldo Y cosas de esas ¿Gisciaro? Sí, yo me subí por mi escalera Que la he hecho tan bonita Y ahí está Qué guay Y yo me subo para arriba, ¿eh? Yo no me espero más Que tengo mucho miedo Si también tengo miedo Poco de Ven corriendo, corriendo, corriendo mucho Y voy para arriba Ya voy corriendo Vamos subiendo las escaleras Que hemos hecho nosotros Tenemos un hombre flaco Al lado de nuestra casa Que querrá comida ¿Dónde? Ahí al lado O es que nos ha hecho visita Uy, ya no está Madre mía, estoy Me estoy moviendo loco, ¿eh? Había un loco aquí Un flaco Cuidado que te pegan Ay Cuidado que está por ahí Nuestro amigo ¿Se te pego yo? No, no Que está por ahí El hombre El hombre falco Así que bueno Fugencio Yo hubiera dejado aquí el vídeo Sí, sí, sí Está bien, está bien ¿Tienes hielo? ¿Tienes algo? No, nada de nada Ah, pues vale Solo Guijado y Y anestesia ¿Eh? Guijado y anestesia Anestesia, sí Sí Cinco anestesia Oye Mira Esto es la anestesia Que es que no te enteras ¿Qué anestesia? Esto, mira Esto que he dejado ahí Es la anestesia Ah Ah, no Andresita Pero si pone anestesia Yo, no, yo O lo lees bien O estás ciego Andresita Eso porque Dale después No, chongo Eh, ¿Quién es ese? Eh, no sé ¿Quién es Pongo? ¿Eh? ¿Quién es el Pongo? Eh, no sé No sé, guantísimo No sé qué es Pongo Si yo, digo Pues no sé quién es Se me ha confundido Estaba dando por teléfono Porque yo es Pongo No, no Es que no sé ¿Eh? ¿Eh? Eh 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 Hola ¿Eh? ¿Furgencio? ¿Eh? Voy a dejar aquí el vídeo, eh No Sí, 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 sí Vale Seguí, eh Voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? ¿Nos despedimos los tontos Sin que se estén Nuestros pimos? Sí, 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 sí Que yo ya sé mayor Vale ¿Y cuántos años tienes? ¿42? ¿42? ¿Qué mayor? Yo no soy tan mayor como tú, eh Que yo solo tengo 41 Yo soy muy joven Yo me dice mi mamá que parezco un viejo joven Un viejo joven, ¿a qué sí? Pero estoy bien Claro que sí Bueno, pues, amigos y amigas Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy De mi amigo Y hermano Fulgencio Pero aporta dos mil Filomeno Y el filomeno Así que Dale del Chilo Del pongo Del chile Del charlo De la podonga Y del podongo Y dejamos aquí el vídeo Muchas gracias a todos Por haber Estado aquí Eh Viéndonos Cómo jugamos A este juegazo Con estos graficazos Y Y nada Que Dios los bendiga Hasta adiós Hasta adiós Chavales